La elaboración de la piel es uno de los artes más antiguos y acompaña al hombre desde sus orígenes. La piel es un material duradero, versátil y natural. Es un producto de gran valor buscado para una amplia gama de usos diferentes. Nos gusta el aspecto, el tacto suave, hasta el perfume de la piel acabada. Entonces se hace importante entender cómo se produce la piel hoy. ¿Cuánto trabajo es necesario para conseguir el producto acabado? Vamos a tratar de responder a esta pregunta a través de un breve vídeo en el que examinaremos los principales procesos a los que se somete la piel. Las pieles, que pueden ser de animales de grandes o pequeñas dimensiones, llegan de todas las partes del mundo y es un subproducto de la industria alimentaria. Las pieles en bruto llegan a la curtiduría después de haber sido tratadas con sal para preservarlas de la acción de distintas bacterias. La primera operación a realizar es, por tanto, la de quitar la sal a las pieles para evitar que se disperse en el ambiente durante los trabajos sucesivos. Las pieles después se sumergen en cal cuya acción disuelve químicamente el pelo, quita las proteínas no deseadas y abre las fibras de la piel en base a un proceso llamado encalado. En esta operación la piel se hincha de un modo evidente. No debemos olvidar que nuestro material es de origen animal, por tanto, tiene todavía partes de carne y tejido pegados a la piel. Para solucionar este problema se procede al descarnado. El uso de un cilindro giratorio dotado de láminas afiladas permite eliminar los trozos de tejidos subcutáneos todavía presentes en la parte interna de la piel y de hacer más uniforme el espesor de la piel. Las pieles pasan ahora al proceso sucesivo conocido como refilado, durante el cual los trabajadores cortan y eliminan todas las partes inutilizables de la piel bruta para dar a la la piel, una forma y corte mejor. En este punto del trabajo hay un proceso muy importante llamado dividido, ya que la piel en esta fase todavía tiene un espesor bastante elevado y es necesario cortarla en horizontal en dos capas. La capa superior o parte más externa del animal se le llama flor, mientras que a la capa inferior se le llama serraje. Se pasa después al propio proceso de curtición. Las pieles se introducen en un contenedor de madera que gira proyectado expresamente para curtidurías llamado bombo. Los productos de curtición transforman las fibras brutas de la piel en un producto duradero, mejorando su estabilidad, la resistencia a la abrasión, al calor y a la flexión, haciéndolo capaz de soportar repetidos ciclos de secado y bañado. Seguidamente, las pieles pasan por una máquina dotada de dos grandes rodillos que estrujan la piel eliminando el exceso de líquido. Esta operación se le llama prensado. Llegados a este punto, estamos preparados para seleccionar y clasificar las pieles ahora llamadas wet blue. Una vez seleccionadas, las pieles se llevan al proceso de rasado, donde se consigue que la piel tenga un espesor uniforme gracias a una máquina constituida por un cilindro dotado de láminas que giran rápidamente. Las pieles, después, vuelven a ser curtidas, es decir, reciben una curtición posterior que mejora la calidad. La piel, después de ese tratamiento, se tiñe para obtener un color uniforme. La belleza natural de la piel se exalta gracias a los innumerables matices de colores que el curtidor puede conferirle gracias a la tecnología actual. La última operación en húmedo a la que se somete a la piel es el engrasado, que dota la piel de una suavidad permanente, elasticidad y resistencia a la flexión. Se llega así al proceso de escurrido. Hay diversos sistemas para secar las pieles, entre los cuales está la mesa Avento, que permite eliminar el agua en exceso y las arrugas de la piel gracias a una prensa giratoria. Operación que normalmente sigue el secado al vacío. Durante este proceso considerado muy eficaz, las pieles se ponen en dos planchas lisas calientes entre las cuales se crea el vacío, obteniendo así el secado completo de las pieles. Otro método de secado es el pinzado, que consiste en fijar la piel en un telar trámite pinzas manualmente y con una máquina como vemos aquí. El telar después se introduce en el secador. ¡Suscríbete al canal! Otro método de secado es el secado en cadena. Las pieles se suspenden en alto en una cuerda o cadena por todo el perímetro de la curtiduría. Las pieles se secan así a temperatura ambiente de manera natural gracias al aire. Tras esto, la piel se golpea para hacerla más blanda y abrirla. La piel se golpea rápidamente con travesaños de acero recubiertos por una vaina de goma cientos de veces mientras pasa a través de la máquina. Gracias a la acción de los travesaños, la piel después de este proceso está mucho más blanda. En la flor de algunas pieles encontramos marcas naturales que derivan de arañazos o picaduras de insectos o parásitos. Gracias a la aplicación de una pasta muy flexible, el estuco, que llena los agujeros que han dejado estos daños naturales, conseguimos cubrir tales imperfecciones. Un ligero lijado deja la superficie de la piel suave y limpia, preparada para el siguiente proceso de refinición. El reparto de refinición es el lugar donde una mente creativa y vivaz añade el toque final al producto para resaltar su belleza natural. Uno de los medios más utilizados para aplicar la refinición es el pulverizado giratorio. Distintas pistolas montadas sobre una unidad que gira continuamente sobre la piel rocían la pintura. De este modo se pueden obtener colores y diseños únicos y originales. Cuando la piel está seca, si es necesario, se procede a estampar usando cilindros o planchas telladas que graban para obtener diseños precisos sobre la superficie de la piel que normalmente reproducen el grabado natural de la flor. Para restablecer la suavidad original, se procede con el abatanado. Antes de entregarla al cliente, la piel se mide con una máquina especial y se timbra con el pietaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!